Antes de eso, antes baila Demis Reyes Demis Reyes opción 14 Y Claudio me estaba acelerando y yo se pusieron todos nerviosos Ya, vamos con la competencia, aquí me voy a llamar Quiero que estés a mi lado Y que me digas de amor De cual soy Y yo quiero Quiero que estés a mi lado Y a lo mejor a vos, niña Estemos juntos los dos Quiero que estés a mi lado Y que me digas de amor De cual soy Y yo quiero Quiero que estés a mi lado Y a lo mejor a vos, niña Y a lo mejor a vos, niña Y a lo mejor a vos, niña Estemos juntos los dos Oh, 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 oh Ahí está Demis Reyes y Claudio Puebla ¿A qué número?